¿Existe una amenaza real de una nueva guerra fría o una guerra, o se trata simplemente de una exhibición de fuerza por parte de Rusia y la OTAN? No diría que estamos en una nueva guerra fría, pero sí es cierto que estamos asistiendo a una situación de seguridad muy compleja. Por un lado tenemos un conflicto en el corazón de Europa, y esto por supuesto es muy preocupante. Este conflicto podría crear una escalada de tensión entre este y oeste, pero al mismo tiempo, en muchos temas de la agenda internacional, hay una estrecha cooperación, como por ejemplo en la lucha contra el terrorismo. Recientemente en Viena se tomó una decisión sobre la ciberseguridad. Pero Polonia, como usted sabe, está preocupada, y también los países bálticos. Rusia está reaccionando a la expansión de las instituciones euroatlánticas con la creación de su propio espacio a través de la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Económica Euroasiática. Es una lógica de presión, de reforzar los instrumentos militares, y esto supone un riesgo de incidentes que puede generar una crisis. Lo hemos visto en Siria, con un avión ruso derribado en Turquía. Estos accidentes siempre pueden llevar a una escalada de la tensión. Lo que me preocupa es que durante la Guerra Fría, la OSCE desarrolló herramientas para gobernar las relaciones militares, el desarme, y las medidas de confianza acordadas por ambas partes. Su efectividad se ha erosionado y es difícil relanzarlas porque el diálogo es ahora más complicado. Y de ahí que no tengamos una red de seguridad eficiente, como teníamos durante la Guerra Fría. Su organización, la OSCE, es la encargada de supervisar el alto el fuego al este de Ucrania. En nuestro reportaje hemos visto que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Lo que estamos intentando es desactivar la tensión en el terreno, porque vemos constantes violaciones del alto el fuego. Diría que son sistemáticas. En parte porque los frentes se han ido acercando entre sí. En algunos casos están a solo 100 metros. Estas condiciones permiten seguir con el combate. Estamos intentando una retirada de todo el frente. Es una prioridad para nosotros, porque esto crearía las condiciones necesarias para avanzar a nivel político. Y eso también crearía mejores condiciones para el progreso en el nivel político.